Bailaremos una danza cruel Alrededor de estas llamas Es incierto un rostro del placer Cuando deja ver su espada ¿Qué vas a hacer cuando pierdas tu suerte? ¿Y a dónde irás a descarrear tu mente? ¿O es que no ves que tu infierno sea gigante? Y al crecer explota tu garganta El rey testigo del silencio enviará por ti Él te dará muerto y verás al mundo Nacer y morir en tus manos Sí, en tus manos Llegaste aquí para buscar tu lodo Todo está gris cuando te encuentras solo ¿Qué vas a hacer? No fuiste un buen guerrero Está en tu piel quedó marcado a fuego Y ahora que al fin podrás mirarte y verte Y reconocer que aquella puta suerte No te dejó Este infierno es tu lodo Si quiere más puede llevarte todo El rey testigo del silencio enviará por ti Él te dará cuerpo y verás al mundo Nacer y morir en tus manos Si en tus manos El rey testigo del silencio enviará por ti El rey testigo del silencio enviará por ti Él te dará cuerpo y verás al mundo Nacer y morir en tus manos Si en tus manos El rey testigo del silencio enviará por ti ¡Gracias por ver el video!